La paz es una tarea. Todos hablamos de la paz. La paz es una aspiración común, pero la pensamos algo así como al agua de rosas, diría yo, una paz etérea, la paz de las flores, la paz de la paloma, la paz del ramo de oliva. La paz es una construcción, la paz es una elección, la paz es un trabajo que requiere saber escuchar, que requiere aceptar las diferencias, que requiere alegrarnos de aquello que nos saca de nuestras comodidades y nos muestra un camino mejor o que por lo menos nos desafía a encontrar soluciones. La paz es una necesidad social. Tenemos que aprender a dialogar y para eso tenemos que aprender a escuchar. No nos dan cursos de escuchatoria, nos dan cursos de oratoria. Y en general estamos esperando que la otra persona termine de hablar para decir lo que queremos, pero no sabemos enriquecernos con lo que la otra persona nos dice y construir a partir de lo que el otro expresa. Y nosotros expresamos una salida o un camino que no es ni tuyo ni mío, sino el otro camino, el diferente, el que incluye propuestas distintas. Estamos en este momento en el país con demandas exacerbadas, con paros, con fogatas, con huelgas de hambre, pero quizás nos falta entender que antes de llegar a toda esta posición que requiere ser escuchada, también necesitamos, en cierta manera, convocar a los demás para construir algo junto, para construir un camino junto. Requiere una estrategia, requiere saber qué es primero y qué es después, requiere un ceder para ir más lejos. La paz, por lo tanto, se construye y se construye con mucha fuerza. A mí me gusta mucho que en el periódico se saque siempre una página en que se cuentan buenas noticias. Me parece que eso construye ciudadanía, construye esperanza, una esperanza que no es utópica, una esperanza que es realidad. Por eso creo que una de las tareas más importantes que tienen los medios de comunicación, porque son pedagogos, porque nos enseñan a vivir, es relevar todo lo que sucede de bueno para que a partir de ahí saquemos conclusiones y aprendamos a construir un mundo mejor. Yo quiero felicitar al Universo por sus 100 años, porque 100 años supone mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas personas participantes, muchos soñadores y tener un objetivo claro que está al servicio de construir un país mejor. De verdad, me alegra mucho este aniversario y pienso que han contribuido a hacer de Ecuador un mejor lugar para vivir.